Muy bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este taller de emprendimiento en el sector del agua que como sabéis esta actividad se desarrolla en el espacio Green Jobs organizado por EOI y la Fundación Conama y está financiado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Se trata de un espacio dedicado a los emprendedores y a las pymes en el que podrán participar en presentaciones, talleres y asesorías totalmente gratuitas. En concreto ahora hablaremos del emprendimiento en el sector del agua. Contamos con dos emprendedores, con dos proyectos muy interesantes que presentarán en primer lugar Alfonso Cuervo Arango, director y fundador de Aquarreturn. Bienvenido Alfonso y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Muy bien. Sí, sí parece. Sí, ahora sí, entramos. Perfecto. Y contamos también con José Antonio García Gómez que es responsable de mantenimiento higiénico y sanitario de instalaciones de riesgo según el Real Decreto de Legenela y viene desde Orzon Consultoría. Bienvenido José Antonio y encantado de estar esta tarde compartiendo el rato contigo. Pues si os parece como os comentaba comenzamos con la primera ponencia y luego más adelante abrimos el debate y las preguntas del público. Muchas gracias. Bueno, os voy a hablar de Aquarreturn. Aquarreturn es un electrodoméstico que hemos diseñado para evitar un problema que todos tenemos a diario cuando por las mañanas abrimos un grifo de agua caliente para darnos una ducha y el agua sale fría, fría, fría y vamos tirando agua por el desagüe fría, luego templada, luego caliente y hasta que no llega bien caliente nadie se mete en la ducha. Aquí, en esta presentación, intento haceros entender cuál es el salto categórico tremendo entre tener una idea que es prácticamente una semilla y llegar con esa idea al mercado. Creo que el proceso es muy interesante y hay que darse cuenta del esfuerzo que supone ir dando paso a paso avanzando en la dirección apropiada para llegar a conseguirlo. Todos los días, en cualquier casa, abrimos el grifo. Este es un gesto cotidiano que todos hacemos. Abrimos el grifo. ¿Cómo está el agua? Fría, fría, fría. Nos lavamos los dientes. Preparamos algo. Volvemos a meter el dedo en el agua. ¿Cómo está? Ah, ya está caliente. Pero hemos tirado un montón de agua. El agua, en este punto, es un recurso valioso. Pero cuando toca el lavabo se convierte en un residuo caro de gestionar. Fíjate en este gesto. Eva termina de activar Acuarreturn, el electrodoméstico que evita desperdiciar litros y litros de agua esperando a que llegue caliente. Se coloca fácilmente y sin necesidad de obras. Y cuando el agua ya está lista, te avisa con su chivato, extendiéndose su efecto a todos los grifos del baño. Acuarreturn, producto premiado por cuidar el medio ambiente y tu bolsillo. Bueno, este es Acuarreturn. Al final no es más que, como acabamos de decir, un electrodoméstico que se coloca de la forma tan sencilla como soltamos dos latiquillos que todos tenemos en el lavabo, solo en el lavabo de casa, intercalamos Acuarreturn, que se atornilla con mucha facilidad y se desatornilla. Y los latiquillos que siempre hayamos tenido, que iban del grifo a las llaves de corte, los ponemos encima. O sea, este es el aparato y eso es lo que todos tenemos en casa. Lo soltamos, colocamos arriba y lo fijamos directamente sobre las llaves de corte. Como no todos los fontaneros han puesto las llaves de corte a la misma distancia, Acuarreturn dispone, en su parte baja, de un raccord deslizante que hace que se adapte a las distancias más lógicas que hay según el código técnico de la edificación. A partir de este momento, de simplemente haberlo roscado en la parte baja de las llaves de corte, casi se mete en el agua, a partir de este momento, lo voy a dejar aquí apoyado porque ya lo habéis entendido, bastará con enchufar el equipo al enchufe que todos tenemos en el lavabo en el que enchufamos todos la máquina de afeitar, el secador de pelo, que os lo creáis o no, yo hubo un tiempo en el que me secaba el pelo, y el mismo enchufe que tenemos en la pared, te lo devuelve el aparato, para que no tengamos que poner las alargaderas. A partir de este momento, cuando abramos el grifo de agua caliente, el dispositivo dice, han pedido agua caliente, lo detecta un sensor de flujo, dice, si lo que le voy a dar a este señor no es agua caliente, la va a tirar, con lo que inmediatamente en tres milésimas de segundo corta la salida del agua caliente, ¿y qué hace con el agua fría? Pues lo vamos a ver enseguida en un esquema. En nuestra casa, tenemos una acometida de agua fría que alimenta el grifo de agua fría, y esa acometida principal de la casa pasa a través de una caldera que hace que podamos disponer de agua caliente. Nosotros, cuando abrimos el grifo, sale una llama, empieza a calentar el serpentín, cuando el serpentín ya está caliente, empieza a sacar agua templadita, mientras nosotros tirando agua fría, luego templada, luego calentita, y vamos tirando hasta que este paquete de agua no haya avanzado por aquí, hemos de derramar el agua para permitir que el agua caliente que estaba aquí llegue a alcanzar el grifo. Eso es un proceso muy poco eficiente porque estamos derramando muchísima agua. Nosotros colocamos a Acuarretorn solo en el lavabo, insisto, y cuando lo abrimos el grifo, el aparato dice, uy, no es caliente, corta la salida, si es fría, ¿dónde debería estar? Y la bombea contra la tubería de agua fría, de forma que es un clasificador hídrico que mete el agua fría donde debería estar. Cuando por fin el agua caliente alcanza el sensor de temperatura, corta la bomba y por fin deja salir el agua caliente por el grifo. Bueno, la idea partió, como no, en una ducha. Estamos bajo la ducha y decimos, qué pena este agua, qué disgusto, qué rabia me da tirar todo este agua. ¿Qué podíamos hacer? Pues con un cubo podría llevarme este agua para regar las plantas. No, no es práctico, no lo haríamos más que un par de días, luego nos cansaríamos. Otra opción sería guardar en un depósito el agua, ya, pero no hay espacio en los cuartos de baño habitualmente y los cuartos de baño están terminados. O hacer una rofa para llevar una tubería hasta... No, olvidémonos de todo aquello que no es viable. Directamente lo que vamos a hacer es usar las tuberías que ya tenemos y sin ningún tipo de instalación lo colocamos en el grifo del lavabo. Pero claro, de la idea, la idea se tarda... En la serie del primer boceto se tardan dos minutos. Luego, en aplicar los conceptos de hidrodinámica y de mecánica de fluidos para llegar a conseguir que el agua retroceda, ya es una labor a lo mejor de una semana o diez días. Pero desde esa idea desarrollada hasta que sales al mercado, pueden pasar años. No pensemos nunca ¡Uy! El chupa chup, tengo un caramelo, le pongo un palo y me hago rico. Las cosas ya no funcionan así. Los desarrollos de los proyectos son a muy largo plazo. Nadie piense que la idea es suficiente. La idea no es nada. Todos tenemos muchísimas ideas. Lo que ocurre es que no siempre decimos voy a apostar 100% todo mi tiempo para conseguir llevar esta idea y convertirlo en un proyecto. Pero no en un proyecto cualquiera, en un proyecto de vida. Hay que dedicarle todas las horas del día porque pensemos que hay muchísima gente mucho más lista que nosotros, por lo menos que yo, que dedican más horas que nosotros. Al final el trabajo es un ingrediente imprescindible. Claro, empezamos sin recursos. Y allí por la calle veía una lavadora y mi mujer me decía ¡No pares! Y yo digo ¡Sí! Paraba el coche, me cargaba la lavadora y sacaba las válvulas, las bombas, los programadores, los desmontaba, los despiezaba. En un armario que tengo en casa lo abrí, piqué en el armario, empecé a excavar hasta que me hice un sótano donde poder construirme un tallercito que lo veis aquí en pantalla. Al final el tallercito se fue calentando la cosa y me hice un taller de 30 metros. Ahí empecé piezas de fontanería que iba encontrando en las tiendas. Hice los primeros prototipos. Cuando ya vi que los equipos funcionaban dije ¡Vamos a dar un paso más! Este es el primer equipo Aqua Return de la historia. Un equipo que no podías llevar a ningún lado. Mi mujer cuando lo veía así decía ¿Pero eso en qué cuarto de baño lo vas a poner? Esto es horroroso. Yo digo ya paciencia hombre que esto no es como un iPhone. No va a quedar tan bonito. Entonces poco a poco, poco a poco, poco a poco vamos buscando formación. Claro, de la idea a un proyecto hay que preparar un plan de negocios. Estructurar cómo queremos que sea la empresa. ¿A qué mercados acudir? Estudios de mercado. Todo esto que parece una cosa muy obvia o lo vertebras perfectamente o al final resulta que tienes una ideita y la ofreces como un fontanerito inteligente o listo que mira lo que me he inventado. No tiene ningún valor. Como tú presentes un proyecto un plan de negocio en el cual hablas de los posibles mercados canales de distribución ahorros generados ¿Cuáles son tus enemigos naturales o tus amigos potenciales? Empiezas a conseguir que haya interés en invertir en el proyecto que es tan importante como desarrollar el mismo dispositivo. Claro, en uno de los premios que nos dan nos han dado unos tantos premios en uno de los premios uno de los regalos es un estudio de mercado del ESIC en el que dice después de seis meses de andar investigándonos nos dicen este año vais a vender 1.700.000 aparatos ¿Cómo que 1.700.000? Si no tengo capacidad si lo estoy haciendo en un tallercito y es cuando entonces hipoteco mi casa y compro toda esta maquinaria porque me da capacidad para producir si no el 1.700.000 que decía el estudio de mercado que íbamos a vender por lo menos quedarme en 300.000 o 400.000 equipos para no morir de éxito. Claro, este es un salto categórico en el que le tienes que explicar a tu mujer a tu marido o a ti mismo oye, que todo lo que tengo en la vida me lo voy a jugar a una carta tienes que estudiarlo muy bien. Estos son pasos que os parecerán a lo mejor un poco pero ¿por qué me cuenta a mí este señor este chico este hombre esta historia? Realmente emprender no supone tener ideas emprender supone apostar y apostar es decir creo en este proyecto si no creo fielmente abandona trabaja para alguien y sé feliz no gastes tiempo no gastes dinero vive la vida con una persona más y no te metas a empresario ni a emprendedor porque vas a fracasar hay muchísima gente con muchas ganas empujando creemos que por decir uy mira lo que he inventado ¿me lo compras? ah ya, ya soy rico esto no se produce ya bueno, Aguaretur como habéis visto se coloca en el lavabo pero diréis oye, ¿por qué en el lavabo si yo donde realmente necesito el agua con más frecuencias en la ducha? bueno, cuando yo ya he conseguido como veis en el esquema anterior que el agua caliente haya llegado al lavabo quiere decir que tenemos las tuberías de agua caliente totalmente llenas de agua caliente y la caldera caliente si tenemos agua caliente ya en el lavabo pues es muy posible que la ducha haya recibido el agua un metro antes o lo reciba un metro después tardarán llegar en vez de dos minutos dos segundos con lo que un solo aparato interviniéndolo desde el lavabo resuelve todo el cuarto de baño bueno, ¿qué supone ahorrar el agua que todos tiramos por las mañanas cuando nos vamos a dar una ducha o a afeitar? o en tantos otros usos porque pensad que si vamos a hacer por ejemplo unos espaguetis a veces cogemos agua caliente del grifo cuando vamos a hacer un té o un café decimos bueno, ganamos tiempo si sacamos el agua directamente caliente o ya bastante más caliente del grifo hay tantas aperturas al cabo del día para fregar los suelos que los suelos se frían con agua caliente para quitar la grasa de los cacharros de cocina hay un montón de usos al final resulta que según estudios estocásticos de comportamiento en España cada persona pierde en torno a los 35 litros por habitante esperando que el agua llegue caliente pensemos cuántas veces para darnos una ducha de dos minutos esperamos dos minutos al agua y nos damos una ducha de dos o peor es el caso de los chicos que abrimos el grifo y para medio litro de agua para afeitarnos esperamos el agua caliente y tiramos la misma que para una ducha al final más del 20% el ministerio de fomento dice que es el 30% del agua que entra en tu vivienda se pierde esperando que llegue caliente nosotros siempre hablaremos del 20% bueno si nosotros tiramos todos los días 45 segundos esperando que llegue el agua caliente al final del año tendremos 8000 litros por persona que hemos tirado por el desagüe esperando que llegue caliente si somos 4 32.000 32.000 litros a un precio medio en España de 1,75 euros estamos hablando en torno según en qué provincias porque cambia según las provincias estamos hablando entre 60 y 80 euros en una casa de 80 metros cuadrados o 90 pero es muchísimo más en aquellas casas que estén ubicadas en lugares fríos porque una casa fría como por la red te llega el agua muy fría cuesta más tiempo calentarla con lo que el agua tarda más tiempo en llegar caliente a los grifos de hecho en el mismo verano el agua caliente llega mucho antes que en invierno porque la acometida de agua fría viene mucho más caliente en verano al mismo tiempo cuando tirábamos agua por el desagüe tirábamos primero agua fría luego templada luego caliente pero no suficientemente caliente para ducharnos si ese agua tibia que antes tirábamos por el desagüe la incorporamos a la caldera en el esquema que os he enseñado ahorramos todos los días 5 céntimos por persona en gas claro si somos 4 en casa hablamos de 60 70 80 euros solo en gas ahorrado por el hecho de no tirar agua tibia por el desagüe sin incorporarla a la caldera bueno no sé si eso se ha pasado alguna vez estáis en la ducha y abrís el grifo y como está helada os echáis a un lado empiezan a salpicar unos fríos salpicones fríos y al final cuando por fin llega caliente nos mojamos los pies uff que frío tenía esa falta de confort asociada que el agua fría llega y salpica y estamos sin ropa por lo menos en mi casa nos usamos casi siempre sin ropa pues eso desaparece imaginaos que el primer chorro que sale ya es caliente toda esa sensación incómoda de confort térmico la conseguimos gracias a que el primer chorro ya es caliente o incluso cuantas veces abríamos el grifo sale fría me voy a lavar los dientes fría con lo que cuesta fría 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 llega caliente cuanto más cómodo es ahora que abrimos el grifo él encuentra que el agua no te la va a dar caliente y él mismo corta la salida de agua cerramos el grifo y nos vamos a prepararnos la ropa a lavarnos los dientes que cuando el agua llegue caliente a todo el cuarto de baño pide a pip 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 y nos avisa no tengas prisa tienes dos o tres minutos para ir a ducharte pero ya tienes el agua grande en todo el cuarto de baño acaba de enviar ese mail que tenías a mitad prepara la ropa y vete ya cuando quieras eso es un gran ahorro en tiempo porque usas tu tiempo para otras cosas y en agua porque antes cuando ah ya está caliente no no a lo mejor llevaba saliendo caliente 15 segundos y no lo sabíamos perdíamos mucho más agua bueno pero mucha gente no lo compra por economía hay mucha gente que dice a mi lo que me indigna es tirar un recurso que respeto mucho por el desagüe es una cuestión de ecología en muchos casos la mayoría de nuestros clientes son bueno 50-50 tenemos mitad y mitad de clientes bueno también había mucha gente que abría el grifo y como tardaba mucho en llegar bueno hasta que no salga vapor yo no me acerco no os podéis imaginar los gastos inconmensurables que hay de tirar un agua muy caliente y hasta que no salga la nube de vapor no acudir a la ducha el gasto ya es tremendo bueno tanto es así que hemos presentado unas al ministerio de fomento unas alegaciones al código técnico de la edificación haciéndoles ver que cada metro cúbico de agua potable en nuestro grifo cuesta más de 9 kilovatios hora por metro cúbico 9 kilovatios hora o sea el equivalente a 9 radiadores de 1000 vatios calentando durante una hora es la energía necesaria para llevar un metro cúbico de agua a tu grifo claro si somos en casa 4 y ahorramos 32 metros cúbicos simplemente la reducción de consumo si la aplicásemos al código técnico de la edificación podríamos dar a veces saltos categóricos en consumo de energía cambiar de categoría por no hablar del CO2 asociado al coste energético de mantener de haber producido ese agua caliente que tiramos por el desagüe a veces damos el salto de la categoría C a la categoría A bueno pero si no es tanto si al final tirar unos segundos de agua 45 segundos un minuto de agua no es nada no es nada pero que tengamos en cuenta que en España esperando el agua caliente tiramos los españoles el equivalente al trasvase Tajo Segura más lo que la comunidad valenciana pide el trasvase del Ebro 350 hectómetros cúbicos más que toda el agua que contienen todos los pantanos de Ciudad Real y la tiramos que cosa tan poco eficiente tirar un agua que ha costado mucho extraerla bombearla tratarla elevarla a los depósitos de la ciudad clorarla subirla hasta tu cuarto piso para que tú alegremente tires el 20% por el desagüe no creo que estemos como para tirar agua ni ningún otro recurso bueno el código técnico escucha esto y dice caramba pues no es tan mal la idea si nosotros no tiramos ese agua nos parece mucho más eficiente que otros sistemas de ahorro de agua os habéis dado cuenta en los hoteles que hay un anillo de recirculación permanente 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 que hace que cuando abramos un grifo en 10 o 15 segundos siempre tenemos agua caliente pero porque hay un anillo de agua caliente todo el año girando con agua caliente con una bombita para que por si alguien se duche a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche que en esos 5 minutos tenga agua caliente claro esto no tiene ningún sentido y hemos conseguido que ya cambie el código técnico de la edificación e incorpore la opción de no estar obligando a las casas grandes a tener recirculación sino a poder poner un dispositivo que ahorre la misma cantidad de agua y tú que sabes de esto José Antonio la legionela que se produce en los sistemas de recirculación de agua caliente es elevadísima con esto desaparece porque se convierte se enfrían las tuberías es agua fría de pasar de alto riesgo de legionela a bajo riesgo este es el caso que estamos hablando imaginaros lo que es todo un año entero este anillo caliente 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 por si acaso alguien abre un grifo no tiene sentido tener una bomba todo el año un anillo caliente ¿para qué? para ahorrar agua para ahorrarme 10 euros de agua me voy a gastar 150 euros al mes en mantener este anillo caliente y en mantener una bomba circulando todo el año no tiene sentido ¿qué hacemos? instalamos aquarretons consigue es que no pierda ni una gota porque la primera gota ya será caliente y paramos la bomba y somos infinitamente más verdes bueno claro esto instituciones públicas empiezan a decir ¿pero qué será este aparato? pero vamos a ver cómo es que esto no está inventado antes esto no puede funcionar entonces la catedral hidráulica y de edificación de la Politécnica de Valencia por petición de un alumno oye podemos analizar este dispositivo lo analizan y para su asombro dicen que entregan el documento de idoneidad técnica del aparato y concluyen que no puede haber problemas ni para las instalaciones ni para la salubridad y que ahorran las cantidades de agua muy por encima de las que nosotros decíamos Instituto Tecnológico del Agua y Catedral de Hidráulica y Edificación de la Universidad de Valencia ¿por qué valoran tanto las instituciones públicas aquarretons? pues lo valoran porque si no tiramos 350 hectómetros cúbicos de agua perfectamente potable por el desagüe podemos estar usándola o para dejar que se regeneren nuestros acuíferos o para dar agua a otras zonas de la ciudad que podemos ampliar nos ahorramos el coste de producción de esa cantidad de agua tan descomunal que ahora ya ha subido la cifra está por encima de los 500 millones de euros solo el agua que tiramos por el desagüe esperando que llegue caliente la emisión de CO2 asociada a el agua que todos los que estamos aquí y en el resto de España genera para producir esos metros cúbicos de agua es 18 veces más que lo que el plan prever de cambio de vehículos a vehículos más eficientes ha conseguido en todo el año pasado os imagináis el volumen una nube de CO2 18 veces más de lo que consiguen los coches pasando a coches más eficientes una barbaridad claro cuando tiramos 5 céntimos tú y tú y tú por la mañana para darnos una ducha hasta que el agua llegue caliente por el desagüe total 5 céntimos si hay veces que como estén en un charco a lo mejor no me agacho a cogerlos pero somos en casa 4 365 días al año ya son 80 euros pero es que a nivel de país son 800 millones de euros que se van por el desagüe esperando que el agua llegue caliente claro ellos además dicen oye la planta de gestión de aguas residuales que hay que ampliarla cada X años qué pena tener que gastar tanto dinero en la ampliación de la planta de gestión de aguas residuales bueno pues si tú reduces el consumo de agua de una vivienda y por ende de toda la ciudad un 20% tu planta de gestión de aguas residuales te vale para 5 años más porque gestionas menos bombeos de alcantarillados menos tienes que hacer menos obras y tienes que hacer menos ampliaciones les gusta mucho y luego bueno una empresa con tecnología española y venta internacional pues todo todo les encaja desde que hemos puesto en marcha este proyecto nos han dado un premio bueno la ministra de ciencia e innovación el centro europeo de empresas innovadoras mejores ideas bueno muchos más que no están aquí apuntados pero entre otros el ministro de agricultura y medio ambiente premio a la sostenibilidad y medio ambiente mejor producto un montón este nos lo dio el vicepresidente de agbar de suez el vicepresidente de suez que es la compañía del mundo que más que gestiona agua para más personas 1500 millones de personas premios ecofin bueno muchos premios nos están dando pues estos son algunos ministros este es el presidente de agbar este es el director de medio ambiente de barack obama esta es la directora de naciones unidas bueno y otros personajes ¿qué dice en la agencia provincial de la energía? claro se hace eco ¿cómo va a haber un invento que no nos hemos enterado? y en un día oye ¿le importa por favor que analicemos su equipo? no, no por supuesto y después de tres días de hacer tomas de datos y análisis dice Geron sorprendente ¿podemos recomendar el uso de Aquaretor en nuestra propia página web? por supuesto que sí consideramos que es de interés general ¿ayuntamientos? pues los ayuntamientos contentísimos porque dicen que maravilla que dejen de verte el agua pero yo siempre insisto en lo mismo la idea tiene un recorrido cortísimo me siento contigo tomando un café y se nos ocurren tres o cuatro ideas buenísimas pero igual que se te han ocurrido a ti se nos han ocurrido a la mitad de la sala no valen nada nadie piense que por tener una idea tiene algo os sorprenderéis un día diciendo en el telediario mira que nos dice un señor inventado y tú dirás eso ya lo había inventado yo no tú habías tenido una idea no lo habías desarrollado no eres dueño de nada entonces por eso yo insisto muchísimo en que el 2% de tu trabajo puede ser la idea el 98% es que consideres esto tu proyecto de vida que estés dispuesto a apostar todo lo que tienes todo lo que eres todo tu tiempo yo era director de una gran empresa y tuve que dejarlo todo porque sabía que si le dedicaba cuatro horas a acabar el trabajo seis un fin de semana no iba a llegar a ningún lado tuve que darle el salto categórico es un salto que da mucho miedo cuando ya tienes la vida resuelta pues tuve que dejarlo todo y decir con los ahorros de mi vida hipoteco mi casa y pongo en marcha una fábrica para poder construir este esta idea mía tened en cuenta que cuando digáis yo tengo aquí un ratito y lo voy a ir capeando hay gente que está dedicada a full time y que son igual de listos o más que nosotros que van a acabar consiguiéndolo antes que nosotros si no apostamos 100% bueno yo digo que hay que todos a luchar que nadie nos va a regalar nada yo me he apoyado en la EOI que nos ha dado unos cursos de formación para directivos en este caso era para emprendedores y hemos dado un salto en el año 2013 salimos al mercado en el año 2014 estamos ya en todos los lineales de todos los de la Invergén de toda España en los cortes ingleses y en un año y tres meses hemos conseguido dar un salto ha sido una apuesta durísima aplastante este año estamos en 6 países el año que viene entramos en 14 países más y todo es cuestión de que os propongáis que no hay gente un chino no es más dicho que vosotros ni un francés ni un italiano es solo cuestión de que volquéis toda vuestra capacidad y volquéis todo vuestro esfuerzo y lo conseguiréis os lo garantizo gracias muchísimas gracias Alfonso la verdad es que interesantísimo el proyecto la iniciativa enhorabuena por los éxitos y te deseamos los mejores éxitos de aquí de aquí al futuro y la verdad es que también se agradece escuchar este mensaje de realidad en un momento que parece que emprender es la moda y que trae muchas alegrías que también es cierto pero el esfuerzo que hay que hacer el sacrificio es importante y yo creo que hay que tener las cosas claras muchas gracias de nuevo gracias a ti pues si te parece José Antonio vamos con tu presentación a ver ahí está a mí no me hace falta toma guardatelo tú pero bueno sí buenas tardes a todos sencillo como lo pone ahí un equipo para la eliminación de la legionela en el agua según el real decreto 865-2003 es una patente es un modelo de utilidad su prestación su aplicación industrial es nata en vez de ir a la patente que son duraciones de 2-3 años según la nueva ley ahora la van a cambiar para el año que viene pues entonces decidimos ir a un modelo de utilidad que 6, 7, 8 meses total 10 años a 20 años una vez que le explotemos la patente pues hombre los demás que vengan por detrás publicada en el boletín oficial y entonces hicimos una marca comercial para el tratamiento del agua con un sistema que es Orzón tratamiento del agua y desarrollamos un consultín de ozono ¿por qué? porque la aplicación que le damos al tratamiento del agua es el ozono ¿por qué empleamos el ozono? buscar un biocida que sea respetuoso con el medio ambiente que no sea eje residual ¿no? y encima bueno pues que la técnica está bastante desarrollada entonces todas esas cuestiones nos favorecen para la implantación del sistema ¿hay más sistemas para la eliminación de la legión en el agua? no solo es este ¿no? pero es uno más de los que hay entonces el EOI la escuela de organización industrial se fundó en 1955 ¿no? auspiciada por el ministerio de sanidad y por el ministerio de industria y lleva todos estos años pues ayudando como ha dicho Alfonso a toda la gente que necesitara y que le estuviera tal por cierto antes de seguir con mi intervención Alfonso lo tuyo está muy bien y aparte el tema del ahorro del agua encaja perfectamente con el programa H2020 europeo así de claro que es la eficiencia del agua ¿no? entonces el ahorro es uno de los puntos importantes tú desarrollaste tu sistema en un garaje lo hiciste tuviste que empeñarte ¿no? yo utilicé un piso que tenía viejo como garaje lo mismo tardé dos años hice 13 prototipos y claro como contaba con un área de microbiología detrás laboratorio ¿no? al cual estaría escrito entonces todas las pruebas que pudiéramos haber hecho ¿no? con patógenos virus bacterias y lo demás iban al laboratorio para hacer las pruebas efectivamente ¿no? se realizaron los análisis y efectivamente creo que controlamos 185 tipos de patógenos entre virus bacterias protozoos hongos y mucho más cosas ¿no? pero esa base de datos es nuestra entonces la cuestión es si tú quieres emprender como dices tú que te has tenido que empeñar hipotecar ¿no? yo he buscado un sistema mucho más sencillo conocer el estado de la técnica ver lo que hay y lo que no hay y registrarlo entonces hay aquí presentes unas personas maravillosas yo no fabrico yo no fabrico equipos ni tengo que montar una fábrica los equipos los fabrican esas personas bajo mis características técnicas pero ellos ya llevan mucho tiempo ¿no? entonces en vez de gastar dinero lo que he hecho es aprovechar las sinergias de todos los que tenemos alrededor los laboratorios de microbiología para certificar las instalaciones de Legionella una fábrica que esté actualmente haciendo los equipos y después un sistema eficaz de implantarlo entonces todo eso nos da un contexto donde podemos emprender pero la verdadera barrera para el emprendedor es no emprender lo que decía Alfonso tenéis fe creéis en algo ir a ello y si os equivocáis no importa de los errores aprende así de claro entonces si tenéis ganas de hacer algo realmente que veis yo os consejaría que independientemente que tengáis recursos o no estudiar la técnica buscar información la oficina de patentes y marcas internet muchos otros sitios y veis como está hoy en día la situación y si es factible lo que queréis plantear o no entonces a raíz de eso es cuando vosotros podéis decir y echaros adelante porque hace falta mucho valor y arrojo desde luego hace falta mucho hoy en día en este país para emprender pero hay cuestiones de éxito como Alfonso las mías yo puedo deciros que como consultoría no dejo de asesorar a media España a media Portugal a media Sudamérica y a media Europa así de claro y eso y eso oye es digno porque cuando te llaman personas para preguntarte sobre problemas pues está bien es una cosa que te da cada día un poquito más de ganas para seguir luchando aunque haya barreras y demás cuestiones entonces el equipo de la legionela en el agua a día de hoy España es el país según el ECDC que más casos de legionela tiene y de hecho hace dos meses Cataluña ha muerto personas por legionela Galicia hace poco casos de legionela Portugal ha muerto personas por legionela total habiendo en el mercado sistemas para la aplicación y la contención y eliminación de la legionela en el agua seguimos todavía con sistemas arcaicos antiguados y sigue proliferando la legionela es igual entonces que inventemos o que queramos sacar algo si no se aplican las técnicas de ahí viene la cuestión que el CEDETI a través de su programa de innovación tecnológica pues le podemos apoyarnos en ellos para hacer la transferencia de esta tecnología pues al sector público al sector privado al sector de la construcción Alfonso nombró al RITE nosotros también estamos con el RITE porque los sistemas de acumulación de agua caliente sanitaria tienen que hacer un análisis de legionela al año así que se busquen la vida y que impongan el sistema que quieran pero al cabo del año hay que hacer un análisis de legionela y entonces la cuestión es que son instalaciones riesgos susceptibles de propagación y sobre todo la edad donde más se suele propagar son a menores de 5 o 10 años porque no tienen suficientemente adquirido las inmunidades del organismo y los mayores de 60 o 65 porque está decaído precisamente entonces las zonas intermedias de edades no tienen mucho problema son más fuertes pero que sepáis que seguimos a día de hoy liderando en Europa la lista de brotes de legionelosis bueno la Unión Europea nos dice según sus normas que adoptemos las directrices de ellos bueno nos dan un periodo de transición 5 años 10 años ya llevamos consumidos unos cuantos años de ese periodo de transición y todavía no se han adaptado las normativas entonces claro después ¿qué pasa? sanciones de la comunidad europea cuestiones de no adaptar cuestiones de contaminación bueno lo dejaremos ahí porque venimos a hablar de otras cuestiones entonces la legionela hoy en día que sepáis que es un problema mundial es un problema mundial los primeros casos de legionelosis o sea hubo un brote en una asociación de la legión americana en Filadelfia en el año 76 y allí se juntaron todos y al salir pues una serie de personas se quedó contagiada hasta ese momento no se identificó ese tipo de legionela con otro tipo de legionela y las dos combinadas daban ese episodio de neumonía entonces la legionela se puede cruzar en las personas mediante dolbía la fiebre de pontia que es una fiebre alta que da una neumonía y es consecuencia que si no se ataja rápidamente pues puede causar la muerte y después una simple fiebre normal como un catarro vírico eso es lo más sencillo pero cuando las personas inhalan es más solo se puede contagiar la legionela por inhalación no penséis que bebiendo agua se contagia la legionela o una persona o otra contagia la legionela no la inhalación por aerosoles micropartículas de 0 menor de 0 a 5 micras me entiendes entonces todas esas cuestiones es la que nos introducen en el alveolo las bacterias esas gotitas de agua con las bacterias contaminadas de legionela y lo que nos causa esa enfermedad esa fiebre y demás hasta esa fecha hasta el 76 no se identificó ese tipo de legionela entonces claro muchos casos que se darían pues no se contabilizarían como tal el emprender el emprender es una cuestión bastante difícil que es lo que os decía yo antes la mayor barrera para un emprendedor es no emprender porque tú le presentas a alguien a una cosa o le quieres enseñar lo que decía Alfonso bueno si no curratelo tú si tienes fe vas preparándotelo vas haciéndote tus estudios tus pruebas fabricas las demás cuestiones y hombre con el tiempo también suele decirse que hasta una invención hasta que no se publica un artículo técnico o no se da de conocer a la sociedad en general pues no es una invención como tal porque es toda la característica que sale de conocimiento público y como se hace hoy en día a través de los medios técnicos y de las comunicaciones técnicas entonces yo quería hacer un poco más ameno esta cuestión con vosotros y si tenéis alguna pregunta con respecto al tema de la legionela o cuestiones que podáis obviar o quitar o que tengáis dudas pues hombre hacerlo un poco más abierto y distendido para que podamos tener unas conversaciones y hablar cualquier problema o cualquier cuestióncita que tengáis por lo demás que sepáis es un sistema está registrado está patentado estamos tratando de cambiar la guía de calidad del agua del ambiente hospitalario con los ministerios con lo cual pues el día de mañana adoptarán estas nuevas tecnologías para poder mejorar la calidad del agua que conste el boletín oficial de la propiedad industrial está registrado pero las normativas sanitarias también dicen que podemos utilizar estos sistemas en combinación con los otros ¿por qué se utiliza cloro? es lo más económico y es lo más sencillo hasta hace unos pocos años podía manejar cualquiera ahora hay que tener un carnet de manipulador ¿vale? ¿por qué? porque la gente echaba supercloraba hacía cuestiones los clientes cuando abren el grifo notan ese biocida autorizado que por cierto Alemania, Francia y Bélgica han prohibido el uso del cloro en las piscinas públicas por una sencilla razón no quieren que los niños estén con enfermedades así de claro entonces búsqueda de métodos alternativos de ahí lo que os decía Europa da unos años para que se adapten las tecnologías y nosotros vamos bastante detrás como siempre entonces Alemania, Francia y Bélgica tienen prohibido el cloro en las piscinas públicas con lo cual pues le da la razón a la comisión diciendo que se pueden utilizar otras técnicas el UV el ozono el cobre plata membranas hay varios sistemas para estas cuestiones no hay tratamientos ¿el por qué no se adapta? no me preguntéis en eso porque no lo sé es una cuestión de actitud ahora lo que sí que es evidente es que vamos a seguir teniendo legionela y no estamos ninguno de los que estamos en la sala libres de poder contagiarla la compra de un establecimiento público en un gimnasio en un en casa en un hospital en una terraza con un nebulizador tenéis muchos sitios donde nos podemos contagiar de la regionela y entonces bueno que sepáis que esto ha llevado mucho esfuerzo y si algún día queréis emprender yo os digo que lo hagáis y que os equivoquéis y aunque os equivoquéis seguir adelante porque es es una cuestión personal supongo de cada uno en estas cuestiones y lo que el día de mañana nos puede darse de satisfacciones va a ser mucho más grande yo a diferencia de mi compañero Alfonso no he hipotecado nada ahora tampoco voy a desvelar mi secreto lo siento nuestro secreto nosotros ahora estamos en una disposición de poder desarrollar patentes en 72 horas imaginaroslo el otro día vino un señor por el despacho tengo un problema no quiero que bajen mis acciones a nivel mundial claro hay un problema grande 200 millones de clientes diarios y un volumen de más de 25 mil millones de facturación y no quiere que bajen las acciones de su empresa por culpa de un contagio o de una contaminación cruzada bueno pues señores de esos que vengan a menudo por nuestros despachos de la universidad sinceramente no porque eso nos va a animar y nos va a impulsar y que conste nosotros cuando queremos hacer una patente o desarrollar algo no pedimos ayudas no utilizamos los medios que la administración da porque eso nos nos hace tardar mucho el desarrollo de la misma entonces tenemos nuestros propios medios nuestros propios recursos y ya os lo digo la patente de la eliminación de la legión en el agua si os digo la verdad no ha valido más de 500 euros y ahora claro este señor si os pone Alfonso si os dice lo que ha gastado para desarrollar su patente vamos a callarnos pero yo os digo que esta patente por 500 euros se ha desarrollado pero claro un trabajo en equipo un trabajo en equipo y eso es lo bueno que estéis rodeados de buenas personas y que tengáis todo lo posible para sacar adelante y os animo a emprender a emprender o a patentar o a registrar lo que queráis porque esa es la forma de que un país pueda el día de mañana tener actividad empresarial y desarrollo y eso es lo que nos hace falta meter fábricas para poder distribuir no solo a nivel local o europeo sino a nivel mundial vale y si tenéis alguna pregunta pues muchas gracias Muchísimas gracias José Antonio por la exposición si os parece vamos a dar vamos a dar paso al turno de debate que no solo con José Antonio y con Alfonso sino también con todos con todos vosotros así que si en cualquier momento tenéis una pregunta queréis hacer una intervención por favor avisarnos y damos entrada a la pregunta yo si os parece comenzamos de lo general a lo particular primero os preguntaría que motivación habéis tenido para poner en marcha este proyecto vuestro proyecto cuáles han sido las motivaciones que se han llevado a desarrollar vuestras iniciativas bueno en mi caso a mí me ha gustado siempre desde muy pequeño entender el estado de la técnica de todo lo que me rodea y entender cómo funcionan las cosas y intentar dar soluciones a los problemas con los que me encuentro de joven de 25 años con 23 años concretamente diseñé un sistema para que la gente con ultra baja visión pudiese resolver sus problemas visuales conseguí fondos europeos muy potentes para desarrollar el proyecto pero no dediqué el tiempo suficiente y cuando llegó el momento de justificar en aquel momento era mucho dinero yo tenía desde hace 25 años me dieron 70 millones de pesetas para desarrollar el dispositivo pero no dediqué el tiempo que hace falta para emprender dije que bien lo he conseguido el hito era la idea el desarrollo lo construí funcionó y pensé que lo detuve ahí dije ya vendrán a buscarme para crear un laboratorio para mejorar la optoelectrónica para ya vendrán a gente a interesarse como yo tengo mi trabajo no me preocupé y cuando transcurrió un cierto tiempo dije se ha acabado el tiempo y no he presentado las facturas he perdido esta posibilidad de desarrollar este sistema me pasó lo mismo luego con un sistema antincendios otro con unos minisumarinos ya no los patentaba ya no pedía fondos los desarrollaba los construía y los guardaba y los usaba y un día dije vamos a ver en tu trabajo llevas 18 años has llegado a donde tienes que llegar pero necesito realizarme y necesito poner en marcha tengo ahora 12 o 13 patentes más de otras cosas muy dispares totalmente dispares y lo que me he dado cuenta es que me siento infrautilizado si me levanto a las 7 de la mañana y entro de 8 a 5 a desarrollar una fábrica que ya he optimizado y que ya no me transmitía satisfacciones entonces un día hablé con mi mujer y le dije me lo dejo pero como te lo vas a dejar si tienes el puesto mejor de la comunidad pues me lo dejo pero sabes lo que haces y dije tengo este proyecto y lo voy a llevar adelante le dio todo su apoyo que es importantísimo para emprender tener el apoyo de vuestros de vuestras parejas de vuestros padres o de quien corresponda porque en soledad es muy duro emprender vais a tener momentos de bajón potentísimo porque las cosas no salen tan fácilmente cualquier cosa que penséis si no está inventada contad con que ha habido dificultades para conseguirlo si no ha estado registrada es que ha habido dificultades ¿estáis preparados para intentar resolverlas? ¿sí o no? si no ni lo intentéis ir a jugar al fútbol ir al cine o leer un buen libro si apostáis apostad a muerte y eso es lo que en aquel momento dice yo yo tengo una extraordinaria mujer que me dijo Alfonso confío en lo que haces así que lánzate al vacío lo que no sabía ella es que yo iba a estar cinco años cinco años encerrado para desarrollar mi proyecto y durante esos cinco años no hay ingresos gracias a Dios no hay censuras ni hay críticas hay una fe desmedida en ti y tú tienes que ser responsable con esa confianza depositada en ti con lo que tienes que te vacías por dentro pero hay días de desesperación cuando ya llega un momento en el que la liquidez se acaba inviertes en piezas en desarrollos en moldes en prototipos y cuando ya te has quedado sin dinero dices tú ¿y ahora qué? y entonces no sabes qué ocurre dicen aquello de que Dios aprieta pero no ahoga ahora te ve morado morado te deja que te pongas pero luego suelta tiempo pues uy un premio 3.000 euritos oh que bien con 3.000 euritos aguanto entre las patentes que tengo que pagar tal y cual y el tengo aguanto un par de meses más otro premio y me di cuenta de que la forma de pagar una publicidad que no podía pagar y tener visibilidad era los premios presentarme a concursos la rueda fue creciendo detrás de esos premios empezaron a acudir grandes multinacionales pensando esto tiene suficiente peso muchos ministerios ya detrás de este producto el Heroin Berlín por supuesto nunca jamás hubiese comprado un producto y lo hubiese distribuido de pensar que detrás de eso había una organización tan exigua como la mía que éramos 3 claro yo no creo que haya vendido a nadie el Heroin Berlín curioso en toda España y además ahora estamos en Francia y Italia haya conseguido vender siendo 3 en la empresa un administrativo un comercial y que lo fabrica detrás de eso vino una multinacional de bombas que dijo nos encanta oye nos das la distribución exclusiva para los instaladores bueno si te compro 15.000 equipos adelante y ahí empezó pero poco a poco muchos momentos nos hemos encontrado en los que hay que abandonar ya porque ya hay que empezar a vivir hay que pasar a colegios de niños hay que pagar hipotecas entonces paso a paso paso a paso paso a paso y apostando la sangre y no teniendo domingos ni festivos llega un día en el que ves que empieza a florecer a florecer a florecer y ahora pues si Dios quiere este año entramos en un montón de países más tenemos alumnos avanzados porque la verdad es que la siguiente pregunta es sobre las dificultades en el camino y nos has versado sobre ellas la dedicación personal y el esfuerzo el sacrificio que supone son enormes pero también es cierto que resaltas dos conceptos muy interesantes que son la pasión sin pasión es imposible poner más tras estos proyectos desarrollarlos y luego es el apoyo de la familia y de la gente que te rodea si tú al final solo vas a tener ojos la cabeza 24 o 365 días en este proyecto en cómo desarrollarlo en cómo presentarlo en cómo venderlo comercializarlo y sin el apoyo de la gente más cercana es imposible hacerlo y la verdad es que es gratificante escucharte pues José Antonio si te parece si nos puedes contar cuáles son las motivaciones que han llevado a desarrollar este proyecto mi compañero el profesor Luis Alfonso es el que me animó tira por aquí pero aparte una chica una compañera nuestra murió por legionela entonces eso nos motivó muchísimo sí que es cierto que hay muchas barreras es cierto hay muchas barreras pero hay que tener un poquito de apoyo hay que tener un poquito de conocimientos hay que tener un poquito de todo sobre todo con un poquito es suficiente ¿por qué? porque eso es lo que te da inicio a impulsar a seguir adelante yo estoy soltero tú estás casado yo mis problemas son circunstanciales no hay ningún otro problema nada más que el mío entonces bueno pero sí que lo que nos animó es evitar las muertes de una vez por todas que simplemente en sistema si no tengamos que escuchar que cada año hay muertes por legionela y que parece que se lavan las manos aquí que con una simple indemnización de 120.000 euros yo puedo deciros una cosa bien clara el gasto para España de los casos de legionela aproximadamente está en torno de 100 millones anuales la implementación del sistema no vale 100 millones desde luego entonces bueno la motivación nuestra una parte que una compañera murió y la otra que un compañero un profesor amigo mío pues me me llevara adelante también puedo deciros que en el año 1999 pues yo ya era miembro de la Internacional Ozon Association y daba conferencias en Michigan en Estados Unidos entonces después de días 12 o 14 años de parón de parón retomé y en dos años saqué la patente adelante pero sin empeñar a nadie con esfuerzos poquito a poquito haciendo las cuestiones y trayendo elementos de todo el mundo desde chinos franceses americanos canadienses alemanes y todos al laboratorio a ver si funciona efectivamente todos funcionan pero unos se acaban deteriorando otros tienen una corta vida otros se rompen entonces oye hay que hacerlos mejor pero bueno la motivación fue una compañera que murió por esa cuestión cogió una neumonía muy grande al final nosotros hicimos unas pruebas en laboratorio no sanidad nosotros nuestro laboratorio de microbiología con una turunda y le cogimos una muestra y efectivamente murió por la geonela entonces tratamos de buscar una solución y creo que hemos dado con ella identificar un problema y poner remedio en este caso en un caso es el ahorro de energía y de agua en el consumo doméstico nosotros en materia higiénica y sanitaria y es un problema es un problema darle una solución efectivamente perfecto siempre que se habla de emprendimiento se habla de financiación en tu caso decías que decías que no que dificultades Alfonso que te ha supuesto un problema la financiación de todo lo que conlleva todo el gasto que conlleva la producción o la fabricación de Aquarreturn Bueno yo estoy convencido de que aquel que sostenga el crecimiento de su empresa y el desarrollo en la consecución de subvenciones o financiaciones tiene unas enormes posibilidades de fracasar no creo en los recursos que han de venir sino en los que uno mismo pueda encontrar no creo en estos fondos de ayuda a la vertebración de industria no creo porque al final nunca llegan en nuestro caso teniendo los avales que tenemos de premios con muchísimo peso cuando hemos ido a intentar conseguir subvenciones para la internacionalización o para el crecimiento hemos pedido ayudas por creación de bases en empresas de base tecnológica que es puro y duro nos han dicho bueno base tecnológica en cierta manera si en cierta manera si hay 7 patentes asociadas a esto hay un desarrollo de una mecánica de fluidos muy complejo hay unos cálculos de polígono funicular de cosas un poquito complejas y dice ya pero usted es ingeniero industrial y yo dije yo no si usted no es ingeniero industrial ¿cómo vamos a llamar a esto innovación? y yo dije oiga innovar puede innovar un panadero no me hable usted de que si no soy ingeniero superior industrial pues mire usted no vemos viabilidad para darle oiga es que y por creación de empleo porque vamos a contratar 45 personas bueno pues ya veremos de todas maneras no creo que entre dentro de los epígrafes vale o intente usted por este camino nos hemos pasado a veces un mes y medio tres personas rellenando folletos rellenando circulares para intentar conseguir los fondos cuando ya tenemos un dosier así que ha costado un mes dicen por favor preséntanos usted la empresa tenía tres meses una auditoría de cuentas oiga una auditoría de cuentas vale 6.000 euros y mi contabilidad cabe en un folio sin auditoría como usted comprenderá pues nada uy además es que ya le digo yo a usted que cuando usted introdujo los datos de donde fabrica usted la geolocalización cuando usted dijo la latitud y la longitud en vez de comas puso puntos claro en forma ya este dosier ya no es admisible en forma y al final se te cae la cara de vergüenza de ver que proyectos que son puro y más D con una fase de internalización muy potente y con unas facturaciones ya muy fuertes como es posible que no se contemplen tal vez por el simple hecho de que hay que estar muy bien relacionado para que a uno le atiendan o tienes que buscar una empresa que te redacte los documentos a presentar a eso sí te cobrarán un montón de miles de euros por presentar la documentación y no te garantizan que lo vayas a cobrar y a veces cuando por fin te lo conceden no te lo pagan porque no había fondos suficientes aunque te lo hayan concedido ahora eso sí tú cada seis meses tienes que presentar tu auditoría tienes que presentar tus cuentas tus carteles de apoyo de fondos FEDER que no nos has conseguido y al final cuando quieras pedir cualquier otro tipo de ayuda te encuentras con frecuencia ¿qué fondos ha pedido usted? el tal fondo ah pues ya no tiene usted acceso a los nuestros porque ya ha pedido usted sí pero no me los han dado ah pero usted los pidió sí está usted maniatado con lo que yo no he conseguido ni un céntimo ni siquiera después de tener una relevancia y unos premios y unos apoyos institucionales fuertes o sea que no confiemos nunca más que nosotros mismos no confiemos que algo va a ser ya sea rentable por el hecho de tener subvenciones no contemos con que nos van a financiar si no estamos seguros de que podemos avalar esa financiación porque estamos poniendo en la cuerda floja nuestro proyecto vayamos a conseguir los fondos vayamos a conseguir socios capitalistas o socios del tipo que sea para llevar adelante y clientes por supuesto que son los que mejor te financian el proyecto está muy bien dicho el socio financiero el socio siempre va a aparecer cuando tengas clientes si el mercado muestra interés tendrán interés si no no tendrán interés y morirás con tu patente bajo el brazo pues te agradezco la intervención porque la verdad es que pocas veces he escuchado esta aplicación tan bien versada sobre lo que consiste la financiación parece que muchas veces el emprendimiento se liga a búsqueda de financiación y se desconoce el esfuerzo que hay que hacer y luego lo que comentabas tú todas estas formalidades que rodean el proceso al procedimiento y que no estás seguro si te lo van a dar o no con todos los recursos que has dedicado te agradezco la intervención de verdad he de romper una lanza en favor de que los gastos en patentes con frecuencia el 75% sí que los recuperas los gastos en patentes nada más así es pues aprovechando que estamos en un acto en la casa de la EOI que uno de sus pilares fuertes es la formación sí que os quería preguntar qué importancia tiene la formación en todo este proceso del emprendimiento qué formación es necesaria porque al final los emprendedores pues somos seremos ingenieros o biólogos o bueno en el campo de especialización pero al final somos contables somos administrativos y en muchos casos pues señora de la limpieza gestor y lo que haga falta qué importancia o qué peso tiene la formación en la puesta en marcha de negocios tú o yo yo quería hablar un poquito de antes de lo tuyo y hacer un pequeño inciso cuando acabé de registrar la patente es más lo curioso de nuestra patente es que es de obligado cumplimiento real decreto real decreto 865 2003 lo de mi amigo Alfonso lo compran o no lo compran de ahorro mentalidad no va todo eso un poco la mentalidad europea con respecto al consumo de la agua de un bien preciado y todo eso no no pero es que lo nuestro es real decreto o sí o sí a ver si me entiendes entonces bueno quieran comérselo como se lo quieran y voy a decirte una cuestión cuando se registró la patente se quiso saber el valor de la patente me querían 6000 euros como decías tú una cosita digo yo te voy a dar a ti 6000 euros para que me digas tú lo que vale mi patente pues hombre sinceramente no no te lo voy a dar aunque me vengas con un proyecto aunque me vengas con todo lo que sea porque realmente yo sé lo que es y para lo que vale no que se va a tardar en aplicar bueno pues se tardará en aplicar pero la triste realidad es ni capital riesgo ni ayudas nada de nada y es más puede haberlas pero cuando llevas el tiempo de ir y ir un día otro día te desanimas totalmente lo dejas de lado no quieres seguir entonces hombre ahí tiene que ver la administración que apoye un poquito más las cuestiones y no solo el grado o no grado de inventivo incentivo como si eres ingeniero o no ingeniero no todo lo que se publica en el boletín oficial de la propiedad industrial es invención seas ingeniero o no seas ingeniero a ver si me entiendes y que te quiten lo bailado si vamos a poner barrera no tener conocimientos para innovar o registrar patentes apaga y vámonos un país industrializado es cuanto más desarrollo de patentes e inscripciones tenga a ver si me entiendes y eso es lo que facilita el día de mañana el tejido industrial y el tejido productivo así de claro si ya empezamos con esa barrera pues entonces apaga y vámonos no dejemos esto a otros y con respecto a lo que decías pues si hace falta un poco de formación en mi caso venimos de microbiología de una universidad un laboratorio tenemos todo todo lo del mundo mundial para evaluar como digo yo bichos microorganismos en general entonces solo buscamos algo que cumpliera las normativas europeas en cuanto a la aplicación de biócidas sin residual químico a ver si me entiendes la cuestión es que el cloro deja cloraminas esas cloraminas nos afectan y de hecho hay estudios que 20 años de consumo de cloraminas pues puedes coger cáncer y todo por eso Alemania Francia y Bélgica no quieren ya el cloro en las piscinas públicas porque el uso público y el ocio son niños no es que seamos mayores a ver si me entiendes los niños son los más afectados sinusitis otitis renitis un largo etcétera no de cuestiones la implementación de la tecnología sobre todo la formación venimos de microbiología entonces tenemos un campo tenemos algo de formación ahora yo de número cero cero yo ahí tengo que decir que la fortaleza que nos ofrece la EOI en la formación es tú podrás ser ingenioso pero un gerente es un malabarista que mantiene como en el circo 10 platos girando a la vez y no se puede caer ninguno si nosotros decimos o sea mi naturaleza es de innovación entonces yo la de innovación la tendría girando a gran velocidad pero no olvidemos que una empresa es una pata es una mesa con 10 patas entonces si abandonamos por ejemplo financiación si abandonamos financiero si abandonamos por ejemplo recursos humanos comercial ventas al final resulta que estamos andando sobre un pie que nos vamos a acabar cayendo la ventaja de una EOI que te forma en todas las ramas que necesita un empresario un gerente para poder dirigir una empresa es bien por mucho que te guste dale un ratito al platito este pero dedícate a buscar financiación dedícate a un poquito por aquí de buscar recursos humanos otro poquito por aquí ventas vuelve corriendo a ver que pasa con este recurso humano que parece que no se están cojeando la innovación ojo no salga otro busca otra innovación total para mi en eso en esa vertebración de lo que es una empresa vertebrar una idea para convertirla en empresa es para lo que la EOI la escuela de organización industrial con los fondos europeos con los fondos sociales europeos consiguen formarte en unas clases que te dan al principio un poquito de pereza porque si a mi que más me da la contabilidad pues hijo mio si no quieres aprender de contabilidad o delegas para lo cual hay que tener un respaldo financiero para tener un contable prematuramente casi siempre porque no vas a tener un contable desde el minuto cero y no vas a andar sin contabilidad pues si no delegas aprendes rudimentos aunque solo sea analizar un balance una cuenta de resultados aunque no seas un experto ya llegará el momento si ya ha de llegar de que tengas alguien en quien delegar pero que nadie te explique que es un balance descuadrado porque tú lo sepas analizar que nadie te explique lo que es un departamento comercial abandonado que nadie te explique tienes que ser un experto en todo y ahí es donde la formación para mi juega un balance importante y además tendrás que supervisar más adelante porque podrás tener gente en tu equipo que se encargue de esas tareas pero tendrás tú que ser el que supervise todas estas tareas y no te encuentres luego con desfalcos en ese caso con problemas administrativos con bolas que no sabes cómo gestionar así es hay que ser un pequeño experto en todo y sobre todo la EOI te ayuda muchísimo a analizar tus debilidades porque uno cree si yo me sé defender no me sé defender no es bastante probablemente desconozcas tus debilidades y un curso de formación lo que te hace es te muestra tus debilidades más que tus fortalezas que prácticamente las conocías refuerzas tus fortalezas pero te muestra tus debilidades y te dice incide aquí porque sin esto estás cojo y se te va a notar cojear José Antonio no sé si querías igual que la EOI en el 99 cuando entré por primera vez en el parque tecnológico pues la escuela de negocios de Caixa Vigo que ya no existe fue la que me formó en ese amplio abanico de todas las cuestiones bien cuando entramos allí proponemos todas las cuestiones y nos dan dinero para investigación y desarrollo llevamos un equipo de 17 personas todo lo maravilloso entregamos toda la documentación entregamos todo correcto pero no hay normativa para aplicar lo que hemos desarrollado de que nos vale normativa quiero decir boletín oficial para poder aplicarlo nosotros hace muchos años íbamos por delante de todo y buscamos esa financiación y a lo mejor en ese momento nos la dieron a lo mejor ibais por una universidad que siempre tenéis más facilidades es cierto es cierto es cierto es más las cuestiones de financiación son muy largas en el tiempo y eso deprima a cualquiera porque tienes muy avanzado tus estudios tus métodos o lo que sea entonces nosotros hemos cogido sistemas del mercado y los hemos puesto para nosotros no los divulgamos no que es parte de nuestro know-how como desarrollar una patente en 72 horas como tener financiación como implicarnos no todo eso pero fuera de los círculos ¿por qué? porque pensamos que esos círculos que perdemos tiempo en ir a por ellos para que nos ayuden norman nuestra capacidad de desarrollo el tiempo que perdemos el tiempo que de una cosa no llegamos y la desarrollamos la publicamos después buscamos a los clientes ¿me entiendes? entonces es una forma diferente pero no tan costosa como normalmente está haciendo toda la gente y aplica ¿no? el sistema nosotros hemos tal vez revolucionado un poquito el mundo de las patentes ¿no? y el mundo de los modelos de utilidad a la hora de poder registrarlos y hacerlos pero claro muy internamente ¿no? porque tenemos una base de datos yo por lo menos tengo una base de datos que muchos científicos están detrás de ella ¿no? y le he querido compartirlas públicamente y muchos me temo que no no va a ser posible ¿no? por cuestiones de que no son sinceros ¿no? nosotros damos los conocimientos para que hagan buen uso de ellos no mal uso ¿no? entonces la financiación está bien pero perdemos mucho tiempo buscándola entonces que no nos quite las ideas la financiación y podamos seguir desarrollando igual nuestras propuestas perfecto pues vamos ahora con otro de los capítulos fundamentales dentro del emprendimiento como es la innovación ¿no? que ya se ha nombrado en varias ocasiones y yo creo que además últimamente con todo este tsunami digital que estamos que estamos sufriendo la barrera de la innovación cada vez hay que tenerla más alta para lo que decías tú para que no venga un competidor y bueno pues te copie el modelo te arrastre ¿no? que importancia está claro que los dos proyectos están ligados a la innovación que importancia que apuesta tiene cada uno de los proyectos en la innovación ¿cuán importante es? bueno desde mi punto de vista todo lo que existe y se comercializa puede ser plagiado con más o menos facilidad en una de las una de las navidades llegó el momento de hacer la patente y nosotros decidimos hacerla con Garrigues y le dije a mi mujer este año no tenemos vacaciones pero nos vamos pero tendremos una patente de Garrigues ¿por qué Garrigues? ¿habrá gente mejor o peor en el mundo de las patentes? seguro pero si nosotros lo que decidimos fue buscar a alguien que no solo impusiese desde el punto de vista de hacer las cosas intachables a la hora de presentar la documentación sino que como juristas diesen miedo entonces intentamos comprar el miedo del posible plagiador porque diría bueno nos vamos a enfrentar con Garrigues Walker bueno pues ya se lo tendrán que pensar antes porque aunque tengo yo amigos que pueden ser expertos en patentes pensé no va a causar el mismo efecto mi amigo Paco que Garrigues Walker pero somos conscientes de que las patentes tienen unas patitas muy cortas entonces dijimos bueno tengamos la defensa jurídica la defensa legal las patentes pero vamos a ser reales ¿cuál es la principal defensa contra el plagio? y José Antonio sabe muy bien que es la innovación si mañana llega una empresa alemana y quiere copiar el aparato nos ha pasado que lo ha querido copiar en ese mismo momento sacamos la versión 2 podrán copiar lo que existe pero no lo que no existe tenemos 7 versiones ya desarrolladas de este producto 7 entonces copiarnos gastar otra fortuna que cuesta poner esto en marcha y en 24 horas casi con una cuestión de programación y el cambio de 4 periféricos salgo al mercado yo con la versión 2 te tragas tu producto porque lo vas a tener que vender mucho más barato porque yo voy a saldar el mío y voy a volver a poner el mismo precio a la versión buena estás fuera luego la innovación permanente la innovación continua es la principal herramienta contra el plagio otra herramienta contra el plagio importantísima son las economías de escala el primero que llega fabrica vende recupera parte de la inversión y empieza a amortizar los bienes de equipo necesarios para fabricar con lo que mis costes de fabricación empiezan a decrecer a partir del momento que la maquinaria está amortizada no es lo mismo que yo al fabricante de bombas le pida como el año pasado 20.000 que le pida 200.000 cuando yo al fabricante de bombas le pida 200.000 le voy a exigir una bajada de precio suficientemente fuerte como para que aquel que venga a copiarme no pueda decir ¿cómo? 25 millones de euros tengo que comprarte en bombas para que me dejes ese precio luego las economías de escala son importantísimas hay que ser rápido en amortizar los equipos porque hay que el siguiente escalón que hay que buscar es producir lo más barato posible para que genere una barrera a la entrada del producto cuanto más produzcas menos te cuesta y más puedes bajar el precio y es una barrera muy grande porque el que tenga que hacer la inversión de nuevo para hacer una copia vender una copia a un precio más elevado realmente es muy complejo normalmente pues un iPhone tendrá un precio mucho más elevado que lo tendrá un teléfono venido de oriente como alguien lo quiera vender a mil euros se los van a tragar aunque solo sea por el prestigio y luego el nombre si vamos granjeándonos un nombre con peso en el mercado pues poco a poco habrá un día que nos copien y no podamos evitarlo y bueno al final como se ha hecho hoy en día por favor quiero un Danone cuando uno quería un yogur pues dirán quiero un Acqua Retour chino y señalarán a otro pero ya el nombre lo haremos cogido luego para mí las barreras jurídicas son muy limitadas se nace una empresa china te copia y al día siguiente cambia de nombre pero ha metido un millón de equipos en el mercado tiembla contra quien te querellas ya no hay con quien querellarse ahora innova y se traga ese millón de equipos porque ya nadie quiere a su equipo la innovación es desarrollo y el desarrollo es calidad de vida así de claro entonces tenemos que seguir apostando por la innovación métodos nuevos métodos antiguos combinaciones de métodos vale pero un país que no inove se va a quedar en astracismo y en oscuridad entonces bienvenido seas tú bienvenido yo y muchos compañeros más por ahí poco mucho conocimiento o no sacar adelante y eso es un mérito mucho aunque no nos lo quite nadie ese mérito a ver si me entiendes independientemente del esfuerzo y el sacrificio que hagamos lo que pasa que nosotros en nuestro caso tratamos de dispersar los grupos de fabricación para no tener nada y ahorrar muchísimos costes a mí una empresa china en cuanto supe lo que hacía me dijo oye te fabrico 10.000 unidades a 16 euros pero como me fabricas 10.000 unidades a 16 euros si yo en España tengo que mínimo 200 o 300 euros por unidad no es muy grande no y tengo un margen increíble pero los granados no eran de titanía ni de boro ni acero ni nada no entonces sí que hay que tener cuidado con ese ese mercado chino que viola todo lo habido y por haber pero oye ellos se manejan así por el poderío que tienen hacen que incluso ciertos países bajen un poco la cabeza y agachen las orejas y no protejan tanto ¿me entiendes? un poquito solo por la cuestión del potente gigante asiático que nos puede ayudar económicamente con las inversiones a veces los países bajan un poco la guardia con nuestras propias en vez de defender a nosotros defiendan a nosotros para que nos entendamos entonces eso hay que tenerlo bien claro yo también añadiría que hay que buscar socios lo más rápidamente posible un socio que nos acompañe en el proyecto no basta con que tenga dinero tiene que ser socio y canal de distribución hay un intento ahora mismo de compra de acciones de mi empresa y lo que estoy eligiendo son los socios los partners que me tienen que acompañar y no me hace falta que tengan tanto dinero como que tengan canal de distribución ¿por qué? porque al final conseguimos me salía en inglés extender spread bueno diseminar nuestro nombre y hacer que coja un nombre en el mercado gracias a estar presentes en muchos países y tener unos canales de distribución abiertos muy fuertes con lo que para nosotros eso de extender nuestra semilla hace al final también que haya más ventas y que una vez más vuelvan las economías de escala a favorecernos con lo que buscad un socio canal no el clásico amigo vuestro que tiene un chaleado y que tiene muchísimo dinero no alguien que sea capaz de comercializar vuestro producto alguien que sea proveedor vuestro o cliente vuestro usar sinergias si te puedes presentar por favor hola buenas tardes mi nombre es Jorge Bardisa yo soy de la empresa Ingeniatura América mi pregunta es sobre la financiación privada pero ahora me ha venido muy bien eso que hablas de los socios porque ahora se han organizado ya mucho en España se han dado muchos grupos de business angel que son muy tematizados y quería saber si en temas de innovación en agua o de producción en algo relacionado con agua con vuestros dos sistemas existe algún tipo de generación de business angel que estén interesados en eso que conozcan ingeniería de aguas que sepan desarrollar en esa dirección muchas gracias pues mira es muy posible que existan yo los he buscado y no los he encontrado yo lo que he encontrado es que un business angel así como un capital riesgo lo que es es un analista de resultados entonces ¿cuánto has vendido? ¿cuánto has ganado? beneficios beneficios puros ídolos mi tasa de retorno de inversión es a 3 o 5 años y encima puedo ganar un 20% anual me sirve pero yo más bien te recomendaría que buscases un partner que te acompañe a largo plazo que no esté deseando coger en 5 años beneficio y desaparecer porque te puedes encontrar con un problema como ese socio que te va a desaparecer se lleve con él clientes proveedores o sencillamente o te imponga un capital un grupo de acciones un paquete de acciones por encima hay un montón de problemas que yo encuentro con los capital riesgos yo más bien creo busquéis lo que llaman un long fair value gente que se acompañe en su estrategia o sea hacer coincidir estrategias si tu estrategia está en penetrar en mercados del agua piensa quien está interesado en los mercados del agua pues ya ahí tienes una pista gestores de agua busca por ahí porque ese señor no está intentando a lo mejor son empresas que tienen 120 años no están pensando cortoplacistamente en darle a esos inversores que han confiado en él un 30% anual y ponerse de medalla de soy un gran gestor de fondos no, tú estás buscando a alguien que te acompañe que te asesore que te guíe y que no esté pensando en doy el pelotazo y desaparezco no tiene nada que ver a menos que tu proyecto sea doy un pelotazo y desaparezco también en cuyo caso desaparecéis juntos a la vez y está muy bien pero yo ya os digo yo buscaría partners cuyas estrategias y valores que esto suena un poco teórico pero es una gran verdad estrategias y valores coincidan con las vuestras o con las de vuestra empresa os sentiréis más cómodos charlando y no estaréis viendo las prisas por coger dinero y correr que tienen muchos business angels o capital risk en mi caso te puedo decir que no queremos vender equipos nos hemos convertido en una consultoría ¿no? vale asesoramiento fabricamos los equipos bajo pedido con lo cual pues en época de crisis muy bien no tienes que estar fabricando no teniendo personal empleado ni muchas cosas ahorras no pero puedo decirte que la administración nos trata a los pequeños que no somos nadie muy mal nos dice tenéis que ir de la mano de alguien pero ¿por qué tengo que ir de la mano de alguien? ferrovial hace eso uff uff los grandes lo que hacemos nosotros aparte de no ir de mano de nadie olvidarnos que fabricamos somos asesores consultores materia higiénica o sanitaria somos capaces de cambiar las normas para aplicación de nuevas tecnologías e innovaciones no dejarlas en el cajón y sin reutilizar si Alfonso su innovación y su patente fuera con respecto a un real decreto ¿cómo estaríamos? ¿me entiendas? ya cuestiones de asesoramiento juristas y muchos más pero en nuestro caso queremos tener un cambio de visión que la sociedad tenga un cambio de visión ya pero perfecto ahorro de agua utilizar biocidas sin contaminantes y sin residuales para la población para la salud en general para medio ambiente entonces ahí es cuando vemos realmente las barreras que nos ponen para la adopción de la tecnología no es que necesitemos socios para ir socios hay de sobra pero los socios te quieren comer vas presentando algo mínimo que te van a pedir capital riesgo 51% mínimo ya empezando por ahí porque ellos quieren ser pero ellos lo que quieren es ver lo que dice aquí un problemón enorme a la mañana no cambiemos un poco la postura dejemos que tengan la miel entre la boca y que se sigan y que como no aceptamos ir de la mano con ninguna empresa grande multinacional o que esté mejor establecida que tenga mejores relaciones que nosotros no podamos nosotros desarrollar nuestra propia capacidad de inventos o poder introducirlo en la sociedad es más lo que no lo que no admitan aquí Alemania lo admite Francia lo admite Bélgica lo admite o sea que como siempre parece que lo español no vale y lo de afuera es más importante ¿no? entonces no empecemos a respetar y querer lo propio nuestro yo sé que mi siguiente pregunta ya José Luis la ha respondido y es si si el apoyo de las administraciones públicas es suficiente y en qué en qué manera podrían apoyar los proyectos de emprendimiento ¿no? Hombre la administración la administración pública es un elemento es un vehículo a nuestra disposición la cuestión es cómo accedemos a ellos todos son buenas palabras pero ahora de verdad parece que esas buenas palabras son barreras no sé intereses partidistas generalistas no lo sé entonces muchas veces si sigues teniendo fuerza de voluntad y tesón oye ahí estás y la administración es fundamental para que España se desarrolle y vaya para adelante pero no a dedo a ver si me entendéis ¿por qué le preguntan a este señor si es ingeniero para hacer algo? No hombre a lo mejor ha tenido una visión ¿me entiendes? y no por eso no te van a dar y su fórmula me parece bastante buena concursos y premios a nosotros la consultoría de Orzón ha sido llamada para concursos públicos para renovar ciertas guías para asesorar para hacer perfecto colaboramos ¿no? y eso sí que nos agrada como parte de la universidad ¿no? trabajar para mejorar para mejorar ¿no? pero no estamos haciendo no estamos vendiendo equipos ¿no? porque todo lleva un proceso ¿no? entonces nuestra cuestión es las administraciones están ahí y nos apoyan realmente pero tarde y mal nos apoyan ¿eh? nos van a apoyar pero tarde y ya cuando muchas veces parece que la cosa ya ha pasado ¿no? pero tenemos que seguir contando con ellos ¿eh? y hay mecanismos de financiación y te digo más si no encuentras los mecanismos de financiación aquí Europa los tiene sí, sí de verdad Alfonso si quiere hacer alguna apreciación en este sentido deben existir deben existir yo no las he visto no las he encontrado no he encontrado más es muy difícil yo he encontrado alguna vez pues alguien que por curiosidad ha analizado nuestros equipos por ejemplo en concreto o los tuyos Antonio le parece oportuno y a lo mejor emite un informe pero si estamos esperando a que llegue y nos diga vamos a ver te voy a conseguir te voy a presentar los fondos FEDER una partida presupuestaria que sé que existe que encaja perfectamente con tu producto porque somos como ente público un gabinete observante de la tecnología y vamos a estamos estamos pensando de nadas nadie va a ir a buscarte a decirte yo me ocupo de darte respaldo para que consigas estos fondos te recomiendo estos fondos que son los apropiados vente para acá que yo te redacto los documentos necesarios para conseguir fondos no te dirán acude a esta empresa que por 15.000 euritos te redacta la documentación y luego yo realmente siento decir siento muchísimo decir que el apoyo que he encontrado es entre mis entre mis próximos y por grandes promesas que te hagan en los momentos álgidos en los que te han visto que has hecho algo que les ha llamado la atención el teléfono no vuelve a sonar te llamarán para que abres en radio en televisión en prensa te harán la foto contigo dirán que te conocen desde el comienzo del proyecto y el 80% de esta gente no te volverán a coger el teléfono no volverán a hacerse la foto contigo hasta que no consigas el siguiente hito en el que igual les vuelve a interesar siento mucho de ser tan crudo pero esta es la realidad hay un 20% de gente en las organizaciones públicas que pueden involucrarse y el resto está más pendiente de las elecciones que acaban dentro de dos años y esta es mi butaca y estoy más pendiente en conseguir lo siento porque conozco gente de mi entorno que lo está haciendo muy bien en política pero entiendo que en general no es la mayoría ni es siquiera la media así que apretad los dientes y empujad vosotros mirad yo cuando fui a Sanidad a exponer el tema las personas no tenían ningún conocimiento de las innovaciones tecnológicas que se desarrollan en España y estoy hablando del Ministerio de Sanidad de Galicia curioso cuando ve todo eso la dirección general dice yo a ti te certifico que utilices esta innovación y olvides el cloro en las instalaciones ¿no? un certificado ¿verdad? joder que bárbaro ¿no? pues hasta el día de hoy todavía estoy esperando para que se implemente ¿por qué? porque esas empresas que me aconsejaban que fuera de mano de ellas para implementar los servicios son los que tienen los contratos todos de las residencias y hospitales ¿me entiendes? o sea que no te dejan entrar en ningún lado entonces claro ¿para qué quieres tú innovar o quieres el sistema nuestro? como el tuyo que ahorra energía que ahorra agua el nuestro caray un 80% nada en el agua de consumo es mucho un 40% de electricidad es mucho evitar corrosión en las instalaciones es mucho ¿aún suponiendo un ahorro enorme en la administración? no yo a veces he conseguido un informe y espera te voy a decir una cosa me dice que tengo que contar con los sindicatos si el chico yo ahí va ya empezamos aquí no sé una cosa curiosa ahora lo entiendo Alfonso yo tengo que formar al personal en la nueva técnica entonces los sindicatos claro que tienen que ver mucho porque son los empleados de esos sitios que con unas nuevas innovaciones tecnológicas pues tienes que adaptarle a las nuevas decirles cómo funciona y tal entonces sí que comprendo pero en las primeras entrevistas no entendía que pintaban los sindicatos en una innovación tecnológica y al final sí ellos son parte del personal laboral y nosotros tenemos que formarlo efectivamente para que por lo menos tengan el conocimiento de la técnica y sepan cómo controlarla mínimo no yo a nivel de alguna institución pública pues como agencias de la energía sí que he conseguido apoyos algún ayuntamiento ha reconocido las ventajas y institutos tecnológicos y alguna catedra pero eso solamente son reconocimientos no es apoyo para el emprendimiento para crear tejido empresarial ni para conseguir fondos para ampliación de tu empresa ni para abrirte mercados internacionales no eso debes hacerlo tú agradezco mucho los que han hecho esos informes a nuestro favor pero nos gustaría mucho que otros entes que tienen alcances muy superiores nos facilitasen la entrada para poder el año que viene ser en vez de 45 180 personas trabajando y el año siguiente mil y pico que es el proyecto que tenemos previsto que no es nada frente a un país como este que está ahora mismo con muchos millones de parados pero si todos porque yo creo que tenemos que contar con todos y cada uno de los que estáis aquí enfrente los que tenéis interés en saber cómo innovar cómo emprender sois los futuros empresarios sois los que un día os veréis con 10 personas a vuestro cargo que son vuestra responsabilidad y para los cuales tenéis que seguir defendiendo el negocio porque sus familias dependen de vosotros hay una tal vez una ligera actitud paternalista en todo esto pero yo no creo que en general el empresario piense me da igual despedir a 10 que despedir a 50 se sufre mucho cuando has trabajado codo con codo abrazo partido con un empleado y estás defendiendo no solo el sueldo de esa persona sino los colegios de sus hijos las papillas de los que están por venir y las hipotecas que tienen que pagar entonces por favor sed valientes dar ese pasito que marcará la diferencia entre ser uno más de los compañeros que trabajáis para terceros o los que conseguís trabajo para vuestros hijos los hijos de nuestros hijos y los nietos podéis conseguirlo pero ser valientes y fuertes la oficina española de patentes y marcas cualquier patente y cualquier desarrollo de material de utilidad dice que al tercer año tenemos que dar las licencias de esos equipos que hemos inventado entonces nos dan tres años para poder licenciar ¿qué quiere decir? quieren que se vean instalados quieren que se vean puestos quieren entonces el sistema de licencias para dar el sistema de licencias pues Alfonso empeñó y montó la fábrica nosotros no tenemos prisa porque esto hemos visto que no cambia es más somos más radicales en el sistema desde la universidad hemos tratado de ahorrar todo lo posible tenemos una página web tenemos todas las cuestiones pero a lo mejor el gasto mensual es de 100 euros y la posible implicación de los contratos que vengan superen 6, 7 y 8 cifras pero a día a gasto no nos metemos en gastos no queremos tenemos todo para fabricar que no puedo hacer que no podemos montar de hecho hay una fábrica un proyecto piloto de 200 puestos de trabajo para la fabricación y todo pero ¿para qué? ¿para qué empeñarse? no, tranquilo sin mercado es absurdo exactamente tranquilo entonces vamos a ver si cambiamos como consultores las normas y después nosotros tenemos la innovación y que hagan concursos públicos donde nosotros podamos competir no entiendes es una forma diferente ¿no? de actuar en el mercado pero igual de ambicioso igual de efectivo igual de pragmática pues sí para concluir si que os quería hacer una pregunta os voy a pedir brevedad porque estamos en tiempo ya es la pregunta que surge del título de este taller y es si hay oportunidades de emprendimiento en el sector del agua os pido brevedad por favor en el agua yo creo que sí por una sincera razón el 80% del subsuelo en España tiene recursos hídricos para cualquier aprovechamiento del recurso hídrico hace falta una explotación una declaración de utilidad pública etcétera 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 vale la industria del agua en España actualmente cada año se incrementa un 5% cosa que hay posibilidades de creación de puestos de trabajo de nuevas técnicas nuevas innovaciones y nuevos métodos y es un sector en el alto sinceramente y en España bastante más que en otras partes con eso que quiere decir que hay posibilidades de crear green jobs en el sector de medio ambiente protección del agua y todo eso desde luego que sí yo os diría que pues esa es vuestra inteligencia y vuestro interés al servicio de algo que tenéis todos los días a vuestro alcance no estamos hablando de crear un modelo de negocio en torno al cesio o al francio no todos manejáis el agua todos seguro que encontráis en el uso diario del agua encontráis una forma mejor de gestionarla si dejáis volar vuestra imaginación y pensáis ¿cómo debería ser esto? ¿qué pena tirar este agua? ¿qué pena que cuando el que pena este proceso no es perfecto y vuestra inteligencia hace una mezcla explosiva dedicarnos a eso porque está a vuestro alcance y todos los defectos que hay en la gestión los podéis observar vosotros mismos claro que hay hay miles yo esta semana presento 5 patentes nuevas para agua y no soy más disto que vosotros solo que me pongo delante de ella y pienso vamos a resolver este problema que tenemos y os daréis cuenta que tenéis un montón de problemas en la gestión diaria de vuestra agua y si no es en vuestra agua dar un salto al mar o dar un salto a esa casa de campo que tiene un amigo o dar el salto al regadío el agua la usamos todos los seres humanos y hay un montón de procesos ineficaces que está a vuestro alcance mejorarlos buscad foco ahí hay mucho por hacer hay todo por hacer fenomenal pues excelente conclusión Alfonso os doy nuevamente las gracias por participar en este interesante taller muchísimas gracias a la EOI a la Fundación Conama por organizar este interesante evento y muchísimas gracias a todos por asistir gracias a vosotros por invitarnos aplausos gracias a todos por asistir a la EOI 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 Gracias por ver el video.